Tras haber saboteado la realización de la tercera etapa de la evaluación a docentes zacatecanos, integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, señalaron que continuarán realizando este tipo de actos de protesta en las etapas subsecuentes de este proceso de evaluación magisterial. Al respecto, habla en conferencia Víctor Hugo Montoya, dirigente de esta organización sindical. Muestra de ello es que la prueba que intentó aplicarse el 14 y 15 de noviembre fue diseñada por este organismo. Una empresa privada determinará el ingreso a la educación superior, como lo hace ya desde algunos años, y ahora la permanencia en el servicio del Magisterio Nacional, lo que representa en el hecho la privatización de la escuela pública. En este primer intento, el pueblo de Zacatecas debe sentirse orgulloso de sus maestros, ya que en su mayoría se negaron a someterse a una evaluación que, en primera, busca justificar el despido, y en segunda, sobajar la figura del maestro a un vil delincuente, obligándolo a acceder a una sede de aplicación infestada de policías que portan armas de grueso calibre y a pasar por arcos detectores de metal. Cabe señalar que ante estas provocaciones, el Magisterio se mostró firme, estoico y digno, sin caer en el juego tan ruin que solo un hombre sin escrúpulos puede poner en el escenario. El Magisterio Zacatecano ha caracterizado como un éxito contundente esta jornada de lucha, ya que nuestros datos arrojan la participación en el examen de no más de 120 maestros que se sometieron, obligados por el miedo y la incertidumbre y la incertidumbre a tan vil acto de vejación. Cabe señalar que previo a la fecha fueron víctimas de acoso y presión desmedida e incluso amenazas por parte de las autoridades educativas. Estas amenazas iban desde retener el salario hasta el despido del docente que no participara en el tercer momento. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.